Bueno, chiquiniñas Ay, nunca me he visto con el pelo tan oscuro Hostias Y yo no sé por qué se me ve naranja ahí Os lo juro por Dios que ya no es tan naranja ¿No es tan naranja? Yo no sé por qué se ve tan naranja Y, a ver este momento Ay, que tengo el móvil ahí Tengo el móvil sucio Y me sale aquí como un moco Pero es el cristal del móvil Y pareco Casper Ay, qué pintas Bueno, que esto tiene solución Tiene solución El próximo día que vaya a Mercadona Pues ya solo me falta Cogerme uno claro Y echarme unas mechas Porque, claro, es que el fondo era tan oscuro Tan oscuro Que ni ese tinte casi platino Me ha cogido nada Pero, vamos, me lo podré quitar Espera, vamos Es que está súper oscuro Súper oscuro Bueno, es que tengo unas horquillas aquí Espera Está súper oscuro Espera, aquí otra Hostias Bueno, ya me lo dejo así Pero, vamos, que está súper, súper oscuro Y encima la cara tan blanca Es que el maquillaje está demasiado claro Y con las luces Bueno No hay solución Que, bueno, este vídeo es corto Hasta que me haga Me arregle este desastre Pero Yo así Vamos, en mi vida he estado yo Con el pelo tan oscuro Pero, vamos Hoy es jueves Ya está Mínimo hasta el lunes No voy a ir al mercado O sea, que es el fin de semana Con esta quesa Os quiero enseñar Unas cositas que me han llegado De temunada Son tres cositas Terminamos con las cositas Hago así Y me veis rubia Espero Espero, por Dios La negra zumbona Qué desastre Bueno Venga, las tres cositas Porque es que quería Son las doce de la noche Y quería usar una de ellas Bueno, en primer lugar Los churros estos Que no son para nadar Ni nada Con el frío que hace No son para nadar Y no voy a piscina De invierno Ni nada Bueno Algunos supongo Que sabréis lo que es ¿Vale? Es esto que viene así Que esto lo cortas Como quieras Y es para ponerlo En la puerta Abajo ¿Os acordáis que antes En las puertas Se ponía una cosa Para que no entrase el frío? Pues bueno Este es el tema moderno ¿Vale? Esto es de poliespano O sea Esto es una cacada Me ha costado una Una mierda Pero esto lo quiero Porque tú metes la puerta Por aquí Es la puerta de la calle O sea De la calle De que sales a la calle A la carretera Y a veces Si llueve así Sabéis que puede llover De muchas maneras ¿No? Cuando llueve así En la puerta Se me hace Me entra así el agua Y por abajo Incluso me entra un poquito En la casa Entonces Voy a poner esto Y se acabó Y eso que tengo puesto Un Un chisme Pero Pero voy a reforzarlo Con esto ¿Vale? Esto se corta A la medida que quiera Se pone ahí Ni entra ni frío Ni bichos Ni Ni agua Ni nada Pues bueno Esto ya lo he tenido Lo que pasa Que se me rompió Pero lo he tenido ¿Vale? Y luego Es que No sé Por qué estoy tan retirada Hoy Cogí esto Que es para reforzar Yo tengo uno de estos Que os lo enseño No creo que lo pueda enseñar No puedo abrir A ver si con una horquilla De estas Que me he quitado No puedo abrir Ya está Que no desespere nadie Vale Esto es lo que yo tengo puesto en la puerta ¿Vale? En los bajos de la puerta Esto se pega Se corta a la medida de la puerta Y esto es fantástico Para que no entre aire Frío, no se vaya la calefacción por la rendija Y las pelas O los euros Entonces tengo uno por dentro de la casa Y voy a reforzarlo con otro ¿Vale? Porque no sé, ha habido un vendaval aquí Supongo que donde vivís vosotras también Se nos ha volado una de las carpas Bueno, 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 un desastre Un desastre Entonces el día que yo vio muchísimo Muchísimo, me entraba un poco de agua Y yo digo, hostia Entonces voy a reforzar, voy a poner Uno de estos lo tengo por dentro de la casa Voy a poner este por fuera Y además voy a reforzar con el poliespan Para que no me entre nada Y es cuando llueve oblicuo Si llueve para abajo, coño Eso es lo que tiene que hacer Es llover para abajo No así Entonces, pues bueno Lo quiero reforzar con esto Nada, esto Aquí vale Su dinerillo 11, 12 euros Pues me ha costado Ahí os lo pongo lo que me ha costado Pero muy barato ¿Vale? Entemo Acordaros Bueno Y esto Seguimos con la puerta Esto es todo alrededor La goma ¿Vale? Cuando cogimos la casa Estaba picada Todo lo que es ¿Cómo se llama esto? El burlete El burlete Estaba picado Entonces Le he puesto esto Que es lo mismo Que lo que tiene abajo Nada más que tener Pequeño Para ponerlo ahí en el burlete Y es fantástico Mejor que el burlete 50 veces Es esto Yo ya tengo toda la puerta reforzada Pero Me he cogido este Por si acaso se me rompe alguno Pues tener Esto me ha costado también céntimos Y yo la reforcé Lo compré aquí al lado En una tienda de aquí del pueblo Y me costó 3 pavos ¿Ves? Es esto Esto se pega Y esto se pone así Esta es la puerta Y esta es la pared Se pone así Y entonces no entra frío ni nada Por el lado Es fantástico Para las que tenéis casas Bueno y sin casa Incluso piso O sea que entra el frío Del descansillo Pues Es fantástico Este es transparente Que es mucho mejor Que el que yo he comprado aquí Era blanco Mi puerta es blanca Si os acordáis Entonces Fantástico Esa es la gilipollas De la puerta que compra Que entre todo Me ha llegado a 4 o 5 euros Muy bueno Y eso por ahí Y luego Me he cogido Me he cogido esto Es una chumina Que tenía yo mucha gana Lo había visto Y tenía Ya no hay nada ¿Qué es esto? ¿Qué es para poner? Ay Qué chorrada Pero una chorrada Muy bonita Que creo que va a quedar Muy bonito Vamos Es para la llave del coche Es para la llave del coche Había La había endorado Pero estaba agotada Y por más que he mirado En más vendedores Y eso Pues Se subía muchísimo De precio el dorado Y ese que le he visto Bien económico Estaba agotado ¿Vale? Con el reborde endorado Esto es plateado Con el reborde endorado Y con esto Esto es A ver Me cojo la llave del coche Esto es Una funda Para ponerla aquí Esta es la llave Del coche Y para todos los coches Y esto Le pones así Y queda más mono Y esto Vale Para que fuese A juego A huevo A huevo Sí Tú sí que eres un huevo A ver A juego Pues he cogido La El tirador Blanco ¿Sabéis lo que me pasa? Yo al abrir Estas cosas Que me puedo nervios Y no atino ¿Ahí? ¿No atino? Toma Entonces He cogido esta Que es Así como con diamantitos Aquí Viene una R Me hubiese Encantado Que hubiese sido la S Pero bueno La R Vale Y no sé Tiene aquí Un destornillador ¿Será para engancharlo? No sé Ay ¿Qué se me ha Se me ha Se me ha ponido así Un destornillador ¿Viene? ¿Será para abrir esto? Para abrir el enganche Entonces A ver ¿Dónde está? Te la llave Pues tú lo metes por aquí Y queda así Mona Blanca En lugar de esto Está muy bien Pero tenía ganas de cambiar Entonces la he cogido En blanco ¿Vale? Fijaros Si alguna vez os guste Lo cogéis Fijaros en el modelo De la llave ¿Vale? Que viene el modelo Que es En la llave Cuando tú lo compras Viene Es para este coche O para este tipo de llave Entonces Esa es la chorrada Que me compré Que tenía muchas ganas Es lo que se más Fijaros He cogido Estos organizadores Para ahorrar Y ya lo habréis visto A muchas chicas A ver Espérate ¿Vale? Viene así Este es grande Este es una 6 Va Y viene Aquí viene una gomita Para meter el boli Aquí para Es que no lo veis No sé A ver cómo Bueno Ahí veis las rayas Bueno pues Para meter tarjetas Aquí viene otro departamento Con tres anillas Y luego te vienen Las funditas Las funditas Para meter la pasta Aquí vienen Una, dos Tres, cuatro Cinco A ver Espérate Tres, cuatro Cinco Seis Y siete Ah no Y ocho Ocho plastiquitos Viene aquí Para que pongas en el plastiquito A lo que le vas a destinar Pues por ejemplo Gas Yo que sé Entretenimiento Para el agua Y lo pones en el sobrecito Luego te vienen estas tarjetitas Pues es como un recambio Como un recambio Para que tú Vayas poniendo tus gastos Y todo lo que sea Está muy bien La verdad que está Muy, muy bien ¿Vale? Así Esto es de imán Y está Estupenda Y encontré una oferta Que Comprando esa Te regalaban Esto me ha costado Bueno aquí os lo dejo La blanca Bueno la blanca y la verde Porque esta me la han regalado Y luego me han regalado Una machiquinina Tenían las dos Esta machiquinina Esta yo luego la vi aparte Yo no sé Pero este vendedor Comprando una Te regalaba la otra Esto me ha costado Yo creo que seis euros Pero vamos Las dos O sea que Muy bien Muy bien Y luego ya no he visto La oferta Ya No estaba la oferta Ya las vendían Por separado Entonces muy bien Chicirinas Muy bien que me ha salido Y tenía ganas de enseñaroslo Porque quiero organizarlo Y organizar ya todo Todo lo que tengo Y también Y ya no he sido Así que Y ya las 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 ¿Cómo acabé el mes pasado? Ya os dije que es que octubre y noviembre tengo algunos gastos que no son extraordinarios. No son extraordinarios porque había que echar gas hoy, fueron 350 euros, había que pagar lo de la casa, esa cosa que tienes que pagar que ya os comenté, que eran 300 un mes y 300 otro y varias cosas. Entonces no he podido hacer lo de los gastos. La compra no me ha quedado mal, no me ha quedado mal. Me habré gastado en total unos 420, 430, no ha estado mal. Este mes tampoco lo puedo hacer porque lo mismo, tengo que cambiar las ruedas del coche que le tocan y gastos que no estaba ahorrando durante todo el año. Entonces claro, ahora toca, por eso quería yo hacer estas cosas. Entonces nada, chiquininas, este ha sido el mini haul de Temu y nada, ya para lo próximo que veáis será arreglarme esto tan oscuro y ponerme, como yo soy, rubia peligrosa. Bueno, es el pack este, ¿vale? Que ya os digo que antes cogía el Mechas de Esvasco y ya no lo hay aquí en mi mercadona, ¿vale? Y este, o sea, fíjate, es el rubio contra este oscuro. Yo no sé qué va a ser de esto. Esto es como una película de miedo de Halloween. No sé cómo me va a quedar. Bueno, lo tengo sin peinar, evidentemente, ¿eh? Lo tengo con mis rizos, ¿vale? Lo tengo sin peinar. Entonces me he cogido este, que ya lo he enseñado en la compra. Es rubio ultra, rubio ultra claro ceniza. Bueno, el, ¿dónde está? Joder, aquí, el 3, el 03, ¿vale? Dice que es color triple cuidado, bueno, shampoo trae, savia, bueno, la leche para, bueno, vamos a ver el invento. Vale, pues el pack trae, evidentemente, el cacharrillo esto, ¿vale? Como todos, que se mezcla, supongo, con esto, que me de las instrucciones, como siempre. Y luego trae, ¿vale? Y luego trae esto, que es un shampoo. Un shampoo, este, no sé. En ninguno trae shampoo. Con el PA, parma una fecha nuevo, no sé qué. Doe, shampoo. Bueno, nos daremos ese shampoo. Y luego trae la... Vale, esto es una mascarilla, una mascarilla para dar luz. Y bueno, ya veremos el resultado. Vale, luego trae, pues, como todos los guantes. Y las instrucciones. Y una cosa que trae buena es esto, ¿vale? Que yo supongo que lo pondremos aquí, aquí, y para dar como mechas, no coger todo el pelo, ¿vale? Entonces me lo voy a dar por aquí y creo yo, porque esto no tiene agujerillos, ¿por dónde sale el producto? Bueno, pues no lo sé. Ya miraré las instrucciones y ya os contaré y os enseñaré el resultado. ¡Hala, sí me tapo! Venga, hasta el final no voy a saber cómo me ha quedado. ¡Madre mía, qué miedo! Bueno, con esta guisa estoy. Ves, quedo así como a mechas con este... Con el... Esperaros, con este peine. Bueno, es para que veáis el resultado, ¿vale? Lo que pasa es que ahí con la luz se ve más claro, pero lo tengo todavía muy oscuro. Bueno, entonces, la verdad que ese de L'Oréal ha dejado... Mira, ya no es ahí, ahí se ve. Ha dejado, la verdad que ha dejado el pelo estupendo el de L'Oréal, pero era el más claro. Y como lo tenía, me he puesto un tono demasiado oscuro, pues tengo que... Tengo que insistir más. Bueno, chiquininas, ¿qué tal? Bueno, pues la incógnita. Resultado final del pelo, ¿vale? Ahora sí que sí. Sí, es cierto que me he echado todo el bote de mechas y me tenía que haber echado bastante menos, ¿vale? Pero bueno, así ha quedado. Ahí se ve un poco como anaranjado, pero no está en persona, juro por Dios que no está tan naranja. Luego ya, pues nada, mientras se asienta las mechas y eso, pues con un champú de estos de lila, de color lila, lila, pues nada, lavarte con ese champú, dejártelo ahí pues cinco minutos y tal, para que no vaya poniéndose más naranja, ¿no? Yo uso el de Mercadona, cualquiera de estos sirve, ¿vale? Pues nada, ya me contaré esto. Me he pasado un poco de rubia, ya os digo, porque me tenía que... Me he cheto el bote. La que vaya a hacer el experimento, que se ha hecho solo medio y más cuando lo tienes tan corto, ¿no? Entonces, si me hubiese echado un poco menos de mechas, hubiese quedado mejor. Pero bueno, prefiero pasarme de rubia que no de lo juro como lo tenía, que no me iba ni con cola. Bueno, pues nada, este ha sido el resultado del pelo. Espero que os haya entretenido un rato, aunque no me he explayado mucho en cómo lo he echado, porque he echado dos clips, pero yo soy muy mala para grabar. Cuando no sea que sentada repanchinga, no, me cuesta grabar, ¿no? O sea, eso de estar grabando, cómo haces, no sé qué y tal, a mí se me da fatal, fatal. ¿Qué más? Chiquininas, a las chiquininas que me dijeron. Bueno, a la chica del cordero ya le dije que es que no lo compro normalmente. Para Navidad seguramente compraré cochinillo y lo hago igual. Pero como dijo una chica en los comentarios, contra menos cosas leches, muchísimo mejor. O sea, el cordero, nada, agua, sal, aceite y punto pelota. Y ya está, yo le echo unos ajitos, eso sí, pero vamos, y ya está. Y sé que falta la receta de los caracoles, pero es que nunca me acuerdo de comprarlos en Mercadona, porque como los compro de Pascua Sarramos, nunca me acuerdo. A ver si me acuerdo esta compra que tengo aquí el mañana, por Dios. ¡Ay, qué dolor, qué dolor! Y a ver, a ver, así. Y mi otra chiquinina me dijo lo del bollo, lo del pastel ese que hice. Pero en mi casa es que no somos bolleros, ni bolleras. Es que entonces no tiraron de ellos, no tiran del bizcocho. Entonces no, no, no lo voy a grabar porque no lo voy a volver a hacer, porque no, pero vamos, es hacer un bizcocho de limón. Yo le pinté con un poco de miel para que pegaran los piñones, después de sacar el bollo y todo, y ya está. O sea, que si lo queréis hacer, y es un bollo, el bollo típico, el bizcocho típico de limón, que es, no hay menos. Ahora lo que sí estoy haciendo mucho es tortitas, que eso sí tiran. Entonces, si queréis, os grabo las tortitas americanas, pero vamos, que es más simple que el mecanismo un chupete, chicas. ¿Y qué más era? Yo creo que nada más. ¡Ah, la chica de las mollejas! Se me olvidó también. La próxima de que compre mollejas, pues ahí que van. Vale, chiquininas. Bueno, pues nada, este ha sido ya os digo el resultado. Y nada, ya soy yo misma, ya estoy a gusto. Venga, niñas. Gracias, por cierto, muchísimas gracias por los ánimos que habéis dado a mi hijo por lo del trabajo. Y que sepáis una noticia, que ya os daré un blog cuando se vaya. Se va a Amsterdam, se va con un amigo de vacaciones, porque tienen ahí cuatro días libres, porque se va haciendo horas con el Blanc Friday. Pues claro, y tiene cuatro días y se va a Amsterdam. La primera vez que sale solo, vamos, solo quiero decir sin mí, sin mí, se va con un amigo. Y nada, estoy un poco nervioso, pero bueno. Ya a ver si le digo que grabe un poco por allí, me mande vídeos y fotos y ya os voy enseñando lo que van haciendo, ¿vale? Bueno, chiquilinas, sed buenas, como siempre. Sed buenas si queréis, pero vamos, sed buenas, joder. Sobre todo felices y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! Por cierto, se me olvidaba. Os dejo aquí ya al final el tinte de mechas que me he echado, que no lo he enseñado. Entonces, os dejo una foto aquí al final, ¿vale? Ya me he puesto el pijama. O sea que ya no puedo ponerme ahí toda puesta para enseñaros el tinte. Os dejo una foto al final. Ahora sí. ¡Chao, chicas! ¡Chao! 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 ¡Chao!